Como todos los años, desde el Ministerio del Interior y Transporte ofrecemos servicios en todos los lugares más importantes donde veranean los argentinos y bueno, en este caso vamos a tener una fuerte presencia en las rutas con la Agencia Nacional de Seguridad Vial generando conciencia, prevención, llevando adelante controles y por supuesto, como último recurso, sanciones. La idea es que el Estado esté presente en todas las rutas argentinas más transitados para cuidarnos, para que no se excedan a los límites de velocidad permitida, para que no se consuma alcohol si se va a manejar, para que utilicen el casco, para que utilicen el cinturón de seguridad. Por otra parte, también vamos a tener una fuerte presencia con el Registro Nacional de las Personas para ofrecer el servicio del documento y el pasaporte a todos aquellos que quieran hacerlo y están vacacionando, como así también una fuerte presencia de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para controlar el transporte profesional de micros, de pasajeros. Vamos a tener trenes de los nuevos puestos en algunos centros turísticos para que los argentinos puedan ver cómo son los trenes cero kilómetros que ya funcionan en larga distancia y en la zona metropolitana. Y bueno, el día viernes 19 estamos recibiendo el primer tren cero kilómetros que sale desde Buenos Aires hacia Mar del Plata. Así que como ustedes pueden ver, es una política general, en este caso del Gobierno Nacional y puntualmente del Ministerio de Interior y Transporte. Lamento mucho la actitud de los legisladores que no han llevado adelante la sanción de esta ley, de un proyecto de ley que ya tiene más de un año en el Parlamento Nacional y que es muy sencillo, dice, tolerancia cero, dice que aquellos que en realidad van a manejar no deben consumir alcohol porque el alcohol mata y sobre todo, digamos, los niveles de consumo de alcohol se han incrementado y fundamentalmente en los menores. Coincido absolutamente con la Presidenta. Los candidatos que pretendemos, diríamos, representar al Frente para la Victoria, adherimos a un proyecto, a un proyecto político que conduce a Cristina y que ha cambiado a la Argentina, que ha incluido a millones de argentinos a la vida cultural, económica y social. Es una falta de respeto, tanto las declaraciones del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, de Mauricio Macri, como de Maza. Decir que los derechos humanos es un curro, es una falta de respeto a aquellos que han perdido a un ser querido injustamente, por pensar en diferente, es una falta de respeto a aquellos jóvenes y a todos los argentinos que soñamos con un futuro mejor, sabiendo que no hay posibilidad de construir futuro si no hay memoria, no hay verdad y no hay justicia.